Hoy, en El Sabor de Flippy, una entrada con mucho sabor. Agua, chile de ribay. Racita, youtubera, ¿cómo le va, racita? Hola a toda la gente que nos está viendo a través de esta cápsula. Pues me da muchísimo gusto saludarlos, les pongo los dentes acá. El día de hoy, con una receta más del sabor del Flippy, vamos a hacer algo que se puso súper de moda. Por lo menos, aquí en la Comarca Lagunera y en algunas partes de la República se puso de moda el aguachile de ribay. Miren nada más qué chulada de ribay. Este es un rolón de carne en la lagunita. Esta carnicería de la Comarca Lagunera, que seguramente tú la conoces. Tiene la sucursal ahí en la calzada Bastos, ahí por donde está la Secretaría de Finanzas y todo eso. Por ahí está la carne en la lagunita. Tienen otra en senderos, tienen otra en viñedos, el fin. Es una carnicería que ha ido creciendo mucho y les voy a decir por qué. De un tiempo acá, cambió de administración. Fue adquirida por otra familia. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene carne en la lagunita o que tenemos los laguneros al ir a comprar ahí? Es la siguiente. Esta familia engorda el novillo, engorda el ganado, luego tiene la empacadora y luego tiene el expendio. Es decir, cumple todo el ciclo. Lo que nos da la certeza y la seguridad de que estamos comiendo carne de muy buena calidad. ¿Qué le voy a hacer? Nada más le voy a poner un poquito de sal. Es lo único que le voy a poner. Cuando tienes una buena carne, pues un poquito de sal y es suficiente porque lo demás se lo vamos a dar, lo vamos a saborizar aquí con esto que tengo, que es el aguachile. En la previa exprimí algunos limones, partí un poquito de cebolla morada y de chile serrano, que ya estoy aquí macerando. El punto clave que yo te voy a mostrar aquí es juguito de mandarina. Le vamos a agregar un toque. Le voy a tirar esto por acá. Un toquecito de jugo de mandarina. Ese es el toquecito extra que le voy a dar. Le va a dar otro sabor, le va a dar un poquito más de dulzor y bueno, pues esto nos va a ayudar a que quede más rica nuestra receta. Ahora sí, vamos a sazonar con un poco de pimienta al gusto y por supuesto le vamos a poner sal para poder potencializar los sabores. Ya tengo listo mi aguachile, ya tengo lista mi carne y me voy a ir a la parrilla. Y en lo que voy a la parrilla, y esto está a punto, ¿qué te parece si nos vamos con 10 segundos de antojo? Llegamos a ti por cortesía del mariscal. Pescados y mariscos al mejor precio aquí en la comarca lagunera. También Tacosta, un taco callejero con estilo. Y el día de hoy le damos la bienvenida a Carnes La Lagunita. Dice por ahí mi buen amigo Moyarse, donde compra mi compa Rafita, refiriéndose al buen Rafita Rosel. Miren nomás qué chulada de corte, qué buena carne. Nos vamos rápido aquí al asador, que tengo el carbón bien fuerte. Así lo quiero porque lo único que voy a hacer es sellar mi corte. Miren nomás qué chulada de corte. Miren nada más. Le vamos a dar ahí una selladita. Te recomiendo que le des una sellada de aproximadamente, cuando tengas el carbón así de fuerte, de dos a tres minutos por cada lado. Y con eso tiene, que quede rojito por dentro para que haga el efecto rico el aguachile. Y dos, tres minutos de cada lado y es suficiente. Miren nada más qué bonito color agarró este ribeye, que vamos a dejar aquí que repose por un momentito. Bueno raza, pues ya lo saben. Síguenos en este canal. Les agradezco mucho a toda la gente que se ha ido adhiriendo a este canal, que se suscribe con nosotros. Aquí abajo lo vas a poner. Si le picas también a la campanita, pues te van a aparecer las notificaciones. ¡Ey, el flipi subió una nueva receta! ¡Órale, pues a todo dar! Entonces, así es como vamos a... Esto es muy importante que nosotros dejemos reposar la carne. Si nosotros partimos la carne, inmediatamente lo que va a pasar es que se nos va a desjugar. Tenemos que darle tiempo a que la carne distribuya todos sus jugos y entonces ya le vamos a dar matarilirirón. ¿Cómo podemos hacer estos rivais como para hacerlos como una entradita? Puedes comprar rivais delgado, vas a sacarlo a la lagunita y le dices ahí a Checo, oye, este hermano, uno de los tablajeros de ahí le dice, ¿sabes qué? Pártemelo delgadito y los puedes alentar delgadito. O un corte de pulgada, pulgada y media y también lo vas a fajear tú ya delgadito, ya cuando quede asado. Y esa puede ser también una buena botana. O varios. Mira, agarramos un término bastante bonito. Lo voy a mostrar aquí. Mira, que quede rojito y bien selladito. Bien selladito por fuera y bien rojito por dentro. Ahí les va. A la raza de Torreón, recordarles que estoy también en Gala TV los domingos a las diez y media de la mañana en el sabor del domingo. Me traigo mi corte para presentarlo en esta tablita coquetona. Recuerda, el toquecito de mandarina es el toque secreto de la casa. Tip que me pasó ahí un buen amigo, el chavita Santi Esteban, que le mando saludos hasta las tierras regias. Vamos a ver. Mira nada más. Bien amigos, pues tenemos este delicioso aguachile de ribay. La receta del día de hoy en el sabor de Flippy. Este es mi parte favorita, señoras y señores. Voy a hacer un... Este es mi parte favorita porque viene la parte del probete. Y no llenete. Y vamos a agarrarle, le voy a poner cebollita. Chilito, obviamente. Porque es un aguachile y sin chile, pues no, hay paraíso. Y no llenete.